Bueno, pues vamos a iniciar la semana con la sección de quién es quién en los precios, luego abrimos para algunas preguntas, porque como a las ocho y media vamos a iniciar con un homenaje a nuestros paisanos, paisanas, migrantes, porque estamos terminando ya nuestro mandato y estamos muy agradecidos, desde luego el agradecimiento es del pueblo de México y también el gobierno que represento por toda su solidaridad, por todo el apoyo que nos han brindado, el no dejar de enviar recursos a sus familiares, el estar pendientes de sus familiares en México, sobre todo en los momentos más difíciles cuando la pandemia, pues merece un reconocimiento de todos los mexicanos. Es un homenaje a ellos y es una sorpresa también, terminando la conferencia, que va a ser muy breve, o mejor dicho como parte de la conferencia, pero haciendo un pequeño receso, iniciamos con el homenaje a nuestros héroes y heroínas que por necesidad se tuvieron que ir a buscarse la vida de Estados Unidos. Y ahora nos ayudan mucho, apoyan mucho a sus familiares, envían recursos a las comunidades más apartadas del país. Muchos pueblos, regiones reactivan su economía, el comercio con esas remesas y ha llegado este apoyo a un nivel que ya esas remesas son la principal fuente de ingresos de nuestro país. Este año estamos calculando, estimamos que van a llegar 65 mil millones de dólares y es un recurso que beneficia a más de 10 millones de familias en el país, porque hay otras actividades, por ejemplo, la inversión extranjera, calculamos que va a llegar a 40 mil millones de dólares. Sin embargo, la inversión extranjera implica adquisición de insumos. No todo va de manera directa a la gente, a los trabajadores y en el caso de las remesas, de las remesas. Sí, el turismo también es muy importante, es una actividad económica que genera riqueza y distribuye riqueza, porque genera empleos para todos los trabajadores del sector y el transporte. Bueno, sin embargo, no alcanza los 65 mil millones de dólares de las remesas, estamos hablando de alrededor de 30 mil millones de dólares en el caso del turismo. A ver si conseguimos el dato. Sí, ingresos por el turismo. Divisas. Puede ser que lo tenga Raquel en lo que te envió. Sí, pero de todas maneras no llegan al monto que significan las remesas, ni el petróleo, ni la inversión extranjera, ni la industria automotriz, y en todo tenemos récord. En todas estas actividades hay récord. A ver. Esto es del 24. Sí. Esto es lo que tenemos, por ejemplo, en la industria automotriz. 27 mil, ¿no? Pero son 31 mil de remesas. Y nada más, de enero a junio del 24, 31 mil en remesas. Y lo que hemos visto, mañana va a estar aquí la secretaria de Relaciones Exteriores, porque va a ser una exposición amplia sobre nuestra política en materia internacional. Y vamos a volver a dar a conocer que la cifra de apoyos, lo que aportan los migrantes en Estados Unidos, es de alrededor de 338 mil millones de dólares. Es equivalente al PIB de Colombia. Y de esa cantidad, esto. 18.5 mil millones de dólares, 18.5 son remesas y quedan en Estados Unidos 265 mil millones de dólares. Es muy importante el fruto del trabajo de los migrantes en Estados Unidos y lo que envían a México. Amén. Muy bien, pues vamos con… Amén.